Hermano, si tú actualmente estás en una situación en la que empiezas a jugar arena y te sientes todo tieso, no sabes qué hacer, te sientes demasiado malo en el juego, te empiezas a tiltear, a enojar, a estresar, y cuando jugaste arena lo único que hiciste fue perder puntos y terminas con ganas de ni jugar, quédate en este video porque neta no sabes lo mucho que te voy a ayudar. 500 likeazos en este video para que próximamente te traiga otro video super chido. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Huax y sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy te traigo 5 consejazos que te van a ayudar demasiado a mejorar en este juego. 5 tips, 5 consejos que debes saber sí o sí antes de entrar a jugar arena. Espero te guste muchísimo este video, solo que antes de comenzar te invito a que dejes tu buen like, que te suscribas al canal si es que aún no lo estás, que actives la campanita. Muy importante para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Recuerda que la manera más directa de apoyarme en la manera en la que me estarías ayudando a mejorar mi contenido es utilizando mi código de creador. Huax con doblez en la tienda Fortnite y te lo estaría agradeciendo demasiado. Recuerda que si lo ocupas me puedes enviar foto a mi Instagram o al canal general de mi servidor de Discord para que te salude en un próximo video. Sin más que añadir, ahora sí podemos darle inicio a este videazo. Bro, si lo que tú quieres es tener menos nervios, estar menos tenso, tener más reflejos y ser más precisos a la hora de tomar decisiones, quédate en este video porque te voy a dar muchos consejos que te van a ayudar demasiado. De lo primero que vamos a hablar en este video es sobre tener una mente activa. Activar la mente en pocas palabras. Muchas personas dicen que jugar videojuegos es solamente agarrar un control y ponerse a jugar. Y la neta están muy incorrectos. A lo largo de que tú juegas videojuegos utilizas demasiado tu mente, utilizas demasiado tu cabeza. Por lo que si no tienes una cabeza, una mente preparada para jugar, se te va a complicar muchas cosas dentro del videojuego. Así que lo primero que debemos hacer es preparar nuestra mente para jugar. Y Huax, ¿cómo vamos a activar nuestra mente? La mente se puede activar de distintas maneras. Una de las maneras en la que podemos activar nuestra mente es jugando juegos de mesa que ocupen el pensamiento. Como el ajedrez o cartas. Ya sé, ya sé lo que estás pensando y me estás diciendo, Huax, mejor escúpeme porque yo no voy a jugar eso. No, olvídalo, no te voy a escupir hermano. Lo que sí te voy a decir es que no es la única forma de activar la mente. La mejor forma de activar nuestra mente es haciendo ejercicio. Y no creas que te voy a decir, vete al gimnasio dos horas a las mancuernas. No, güey. No, 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 tranquilo. O sea, con el simple hecho de que corras tantito, de que hagas unas lagartijas, unas abdominales, algo sencillo, no sé, 10 minutos, 15 minutos, vas a activar tu mente. Cada que vayas a jugar, haz tantito ejercicio antes de ello. Y vas a notar una gran diferencia de cuando te sentabas nada más a jugar a cuando hiciste un poquito de ejercicio y te sentaste a jugar. Una vez realizado nuestro ejercicio, una vez activados nuestros músculos, una vez de que ya nos pusimos bien mamertos, bien fortachones. Ok, no. Vamos a pasar con el tema de dejar nuestra mente en blanco. Huax, ¿cómo vamos a dejar nuestra mente en blanco? Aquí van a entrar las preocupaciones, ocupaciones y responsabilidades que tenemos. Si estás preocupado porque algún familiar está enfermo, te peleaste con algún amigo, tu cerebro no se va a poder concentrar 100% en el juego. Y vas a estar pensando, uy, a ver mañana que le digo, ah, ¿cómo estará? ¿qué le pasará? Tendrás preocupación dentro de ti. Y la neta, no es lo mejor que nos puede pasar. Tener alguna ocupación en el colegio mientras jugamos, en nuestras clases en línea, nuestro cerebro va a estar atento a que también no nos llame el profesor. Por lo que tampoco tendrás una concentración del 100% dentro del juego. O que estás en llamada con alguien mientras estás jugando. Que le dices, espera, 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 estoy concentrado, espérame, deja nada más más. No vas a estar concentrado tampoco al 100% porque estás ocupado. Y sobre las responsabilidades, tareas, que tu mamá te pidió algo y no lo has hecho, que debes tener tu recámara limpia antes de jugar y te pusiste a jugar antes. Entonces traes el miedo de que tu mamá venga, te cache y te regañe. Bro, no es necesario, güey, la neta. Haz todas tus responsabilidades antes y fin de la historia. Una vez ya trabajada nuestra mente, pasemos con el segundo paso que es sobre la alimentación. Comer antes de jugar. Una barrita o algo que pueda impedir el hambre mientras jugamos, nos va a caer de perlas, la neta. Ayudará a que nuestro cerebro se active. Si ya lo activamos con el ejercicio, bueno, te comes una barrita, hará que se active todavía más. Y como dije al principio, hacer que nuestro cerebro esté activo hará que estemos alertas y atentos al juego. Si no comes, estarás frustrado, sin ganas de hablar y además de mal humor y no queremos eso, la verdad. Pero bro, pero bro, pero bro, 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 alto. Con que comas no me refiero a que te vayas por un pan de dulce, por tu leche, por cinco tacos árabes, por un tamal. No, güey, o sea, no, no tragues, güey, o sea, come algo ligerito. Nunca comas tanto antes de jugar. Esto te provocará sueño, te provocará fatiga, porque tu panza se estará concentrando en procesar todo el pinche alimento que le metiste. Y ocuparás más energía en procesar todo el alimento que en estar jugando. Entonces, por eso nunca comas tanto antes de jugar. Pasemos con el tercer consejo bastante importante, que es sobre el calentamiento. Calentar antes de jugar. No sé si te ha pasado que vas a jugar y te sientes todo tieso, que no mueves bien los dedos. Te sientes malo, te sientes una basura. E igual no te sientes, igual lo eres. No, no es cierto, güey, no, era broma, era broma. Ya, güey, tranquilo. Es demasiado importante calentar antes de jugar. Al sentirnos medio duritos, medio trabados a la hora de estar jugando, vamos a perder puntos. Nos vamos a estresar innecesariamente. Por lo que, bueno, calentar antes nos cae perfecto. Vas a calentar lo siguiente. Vas a calentar primero un ratito la freeboil, que es construir y construir y editar, hacer retakes y todo eso. Segundo, el aim. El aim lo que vas a practicar no va a ser todo. Va a ser solamente el tracking y los reflejos con la escopeta. Y ya para finalizar, vamos a calentar el piss control, que es la construcción con la edición, para que no nos trabemos en ningún edit a la hora de estar jugando. El segundo calentamiento que realizaremos será en arena. Güey, ¿what? Sí, hermano, sí, no te preocupes. Es normal porque no es muy común que lo hagan. Seguramente después de calentar en creativo te sientes bien tryhard, bien mamalón, para caer en ciudad comercio, en slurpee, en albercas y matar a todos. En ciudades muy contesteadas. Y no debes hacer eso. Lo primero es que debes recordar que arena nos irá a 15 o a 20 de ping más que en creativo. Por lo que debemos acostumbrarnos al ping de arena. Así que cuando estés en tu partidita arena, construye, edita para que te vayas acostumbrando a ello. Cae en lugares donde no cae nadie. Esto va a hacer que no mueras en early, va a hacer que te equipes mejor, que tengas mejores armas. Y que cuando ganes tu primera pelea te dé un subidón de motivación para que así te vaya mejor en las siguientes partidas. Esto hazlo unas dos o tres partidas y ya si luego quieres caer en un lugar contesteado lo puedes hacer. Pero si no se te da bien caer en ese lugar, mejor sigue cayendo apartado y pelea al final. Cuarto consejo del que vamos a hablar es el descanso. Bro, ¿tú te tomas un descanso cuando juegas 4 o 5 horas seguidas? Dime la verdad wey. Y lo más seguro es que no. Digo, nuestro cerebro no es una máquina. Está bien que aguante unas dos o tres horas seguidas. Pero después de eso va a necesitar un descanso. Así que si llevas dos horas seguidas jugando, tres horas. Tómate un descanso de 15 o 20 minutos. Ahí sentadito sin hacer nada. Ponte a ver YouTube, ponte a ver videos del Joax, claro que sí. ¿Y esto por qué? Si llevas mucho tiempo haciendo la misma actividad, tu cerebro se va a empezar a fatigar. Imaginemos que tu cerebro es un motor de carro. Ya que llevas 5 horas conduciendo el carro, ¿qué va a pasar? El motor se empieza a calentar. Debes esperar a que se enfríe. Si no, se te va a quedar parado y así. Es lo mismo que nuestro cerebro wey. Si llevamos mucho tiempo haciendo la misma actividad, se va a empezar a cansar, a fatigar, a calentar. Y pues debemos dejar que se enfríe un ratito. Ya que descansaste, si regresas y te sientes frío, no te preocupes. Solo cae en lugares apartados de arena y vuelve a hacer lo mismo. Se calienta en arena. Y quinto y último consejo de este video es... A ver bro, supongo que tú has hecho alguna vez en tu vida ejercicio. ¿Dónde rendías más? ¿En un lugar donde estaba lleno de sol, donde hacía un montón de calor, donde te deshidratabas al hacer ejercicio? ¿O en un lugar con sombrita, airecito, fresco, donde rendías más? Obviamente hermano, ¿dónde estaba la sombrita y el airecito? En un lugar fresco. Y bueno, si tú rendías más donde estaba el sol en su mero punto y hace un chingo de calor, güey, no eres de este planeta. Bien, pues pasa lo mismo a la hora que estamos jugando Fortnite. Si estás en un lugar donde hace mucho calor, que nada más estás sudando, no aguantas el calor, te estresas. Ponte un ventiladorcito, ábrete las ventanas para que te refresques. Ojito, ojito, piojito, que si te pones un ventilador enfrente de ti y el aire te está dando a los ojos, no lo hagas hermano. Esto va a ocasionar de que como los ojos están calientes, te ardan y baje tu rendimiento en el juego. Y tan, tan. Hasta aquí el video, bro, espero les haya gustado muchísimo, dejen su buen like, suscríbanse al canal si es que aún no lo están, activen la campanita. Muy importante para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Espero te haya servido muchísimo, espero te haya gustado y en verdad te deseo muchísima suerte para tus próximas partidas de arena. No olvides ocupar mi código de creador HUAX con dobles en la tienda de Fortnite y te lo estaría agradeciendo demasiado. Sin más que añadir, nos vemos hasta un nuevo video, un saludito y hasta la próxima. Adiós.